Hola a todos y bienvenidos al canal de Mimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con Cascadia. Bueno, con Cascadia Itos. O como dice uno de los pequeños del entorno familiar, Cascaditos. Bueno, pues esta expansión por fin llega en español, de la mano de Delirium, y aporta un manual, un reglamento que tiene la misma estructura, la misma configuración y la misma presentación que el manual que traía el juego base. El primer hito de Cascadia Itos no es otro que este. Y diréis vosotros, bueno, ¿y qué? El bloc de puntuación, ya lo tenía antes. Sí, es cierto que aporta para puntuar los hitos, pero eso no es lo más importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por fin, con esta expansión, podrán jugar cinco y seis jugadores, en lugar del máximo de cuatro que tenía la caja base. Esto a muchos les dará igual, pero contando que es un juego ligero, apto para todo tipo de público, muy fácil de explicar, muy fácil de aprender. Y por ejemplo, en nuestro caso, que nuestros grupos son bastante amplios, pero es que ya solo en casa vivimos cinco, y la mayor parte de las partidas que jugamos a lo largo de un mes, que jugamos prácticamente todos los días, la mayor parte de las partidas, ocurren en nuestra casa, donde, insisto, estamos cinco, no podríamos jugar todos juntos a Cascadia, un juego tan fácil de sacar a mesa. Lo primero que aporta esta expansión es que, por fin, podemos jugar cinco a la vez a Cascadia. Por fin. Uno de los grandes defectos que le damos nosotros a este juego. Para nosotros, claro, porque los que juegan a dos, pues esto, como que les da igual. Y también se podría llegar a jugar a seis. Tiene también modo solitario, y por lo tanto, no solamente tiene un bloc de anotación en el que se pueda anotar para seis personas. Aporta un número de fichas de fauna y un número de losetas suficiente como para incorporar con el juego base y que haya elementos para que esos cinco y seis jugadores no se tengan que pelear por los componentes. Vamos a conocer el resto de novedades de esta expansión, hitos para Cascadia. En cuanto a las cartas de los cinco tipos de animal, pues tenemos tres para cada uno de los tipos. Para el oso, para el zorro, para el alce, para el salmón y para el halcón. Bueno, pues tenemos, como decía, tres cartas para cada uno de esos tipos de animales. En la línea de las anteriores, pero aportando, lógicamente, nuevas maneras de puntuar que revitalicen nuestras partidas, aporten rejugabilidad y variabilidad. Pero lo más interesante de todas estas cartas es que, por primera vez, aportan unos tipos de cartas que incluyen un condicionante de tipo de terreno, de tipo de loseta, a la hora de colocar una parte de los animales. Por ejemplo, aquí en los osos, que alguno de los osos esté colocado en una loseta de bosque. Y si buscamos para los alces, pues que estén colocados, al menos alguno de ellos, en una loseta de pradera. Y si buscamos para los zorros, pues que tengan adyacentes, diferentes tipos de losetas de diferentes terrenos. Y si buscamos al halcón, bueno, pues que en esas ubicaciones, en esos distanciamientos o posicionamientos entre los diferentes halcones, pues que también haya determinado terreno en esas losetas que los separan. Y también que haya losetas de río en la cadena de salmones, bueno, pues que alguna de ellas sea una loseta de río en uno de los elementos de la cadena. Vamos a contar también con cinco losetas de hábitat inicial, que presentan diferentes configuraciones a las ya conocidas, pero que también nos aportan nuevas opciones para nuestras partidas. Además, tenemos 15 losetas de ecosistema clave y las tenemos diferenciadas en dos grupos. Tenemos aquellas que presentan la loseta de ecosistema clave, en las que vamos a encontrar, pues, un tipo de animal y la loseta vinculada a un único tipo de ecosistema. Todas las losetas de esta expansión tienen el símbolo de hitos en la parte inferior para poder diferenciarlas si queremos separarlas de las del juego base, aunque no hay ninguna restricción a la hora de mezclarlas y utilizarlas independientemente. Por lo tanto, ya una vez que las mezcles es una tontería tener que separarlas. Y hay otras 10 losetas de ecosistema clave en que la diferencia fundamental es que se sigue encontrando una ficha de fauna, pero estas nuevas losetas de ecosistema clave, la característica común que tienen, es que presentan tres tipos de hábitats en cada loseta. O sea, que son, además de la característica de las losetas de hábitats, losetas clave, pues tienen esa característica de que pueden ser el inicio para expandir, a partir de ellas, tres tipos de hábitats diferentes en función de, bueno, como estemos desarrollando nuestra estrategia en esa partida o en algún momento de la misma. Y por último también tenemos, bueno, pues más losetas en general. Tenemos losetas de hábitats en las que nos vamos a encontrar las tres posibles fichas de fauna a colocar en la loseta con un solo hábitat, un solo tipo de hábitat en la loseta. Nos vamos a encontrar también la misma circunstancia, pero igual que en las losetas clave, pues vamos a tener tres hábitats diferentes en cada una de las losetas y tres posibles fichas de fauna a colocar en ellas. Y por último, el grupo más numeroso de 20 losetas, en las que nos vamos a encontrar, pues un par de fichas de fauna como posible loseta a ubicarlas y aquí la característica es que están presentes dos tipos de hábitat en cada una de estas nuevas losetas en este cascadia hitos. Pero vamos también a por alguna cosa diferente, pues tenemos las fichas de hito. En concreto, tenemos 30 fichas de hito de 5 tipos diferentes que vienen presentados en esta bolsa plástica. Aquí no hay bolsas de tela. La bolsa de tela será la que tiene el juego base. En estas 30 fichas de hito nos vamos a encontrar, pues, 6 fichas de bosque. Nos vamos a encontrar también 6 fichas de humedales. Nos vamos a encontrar también 6 fichas de hito de praderas. Nos vamos a encontrar otras 6 fichas de hito de montañas. Y por último, nos vamos a encontrar 6 fichas de hito de ríos. Y el último componente y característico también de esta expansión son las cartas de puntuación de esos hitos, que hay 60 cartas, porque tenemos 12 cartas de bosques para puntuación en esta nueva expansión. 12 cartas de ríos también vamos a tener. 12 cartas de puntuación de hitos de montaña. Vamos a tener 12 cartas de puntuación de hitos de los humedales. Y vamos a tener, por último, 12 cartas de puntuación de hitos de las praderas. Como decía, en total, 60 cartas para puntuar los hitos de las praderas, los hitos de los humedales, los hitos de los bosques, los hitos de las montañas y los hitos de los ríos. Bueno, y este cascadia incorpora lo que el manual llama unas reglas para partidas rápidas. O bueno, lo que viene siendo de toda la vida, unas reglas caseras, que seguro que muchos de vosotros ya habéis utilizado sin necesidad de que la editorial os autorice a realizar. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues las partidas son rápidas porque lo que hacen las reglas es una pequeña trampita. Y os explico. Vamos a coger una loseta de cada tipo de ficha de fauna. Esto se le reparte a cada jugador antes de que empecemos a jugar. ¿Sabéis que en función del número de jugadores se coge un número de losetas totales? Bueno, pues cuando hayamos cogido el número de losetas totales con el que vamos a jugar esa partida, de ese número de losetas totales vamos a quitar 5 losetas para cada jugador. Pam, 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 pam. Ejemplo, así a lo loco. 5 losetas para cada jugador. Es decir, vamos a jugar las mismas losetas en la partida. ¿Qué ocurre? Que 5 veces durante la partida, entre un turno mío y otro, es decir, cuando está jugando otro jugador, puedo, después de colocar mi loseta y antes de que me vuelva el turno, entre turnos, puedo coger una loseta y una ficha y colocarla en mi zona de juego. Y si pago una piña, pues lo que puedo hacer es intercambiar la posición de dos fichas para poder coger otra ficha y otra loseta. ¿Con esto qué hacemos? Simplemente vamos a colocar las mismas losetas, vamos a colocar las mismas fichas, pero el juego, estas reglas rápidas lo que hacen es que tengan que colocar parejas de losetas y fichas mientras los otros jugadores están jugando. Bueno, pues esas son las reglas rápidas. Porque yo coloco cosas cuando los otros juegan, cosas que antes no se hacían. Bueno, pues ese es el sistema de reglas rápidas. Se recomiendan a 5 o 6 jugadores. Nosotros en general lo vemos una tontería porque le quita un poco la gracia al juego. Esto de jugar entre turnos tú solo, es decir, todo el mundo solo, jugarse 5 losetas entre turnos ahí a escondidas y tal, bueno, para nosotros le quita la gracia al juego. Pero ahí están las partidas rápidas. Oye, que si se te hace largo el juego, a 5 o 6, ¿para qué te metes? Pues no sé. Las partidas rápidas están ahí. El que las quiera utilizar, que las utilice. Que sepáis que es una de las opciones del juego. Vamos con el módulo de los hitos, que es lo que nos interesa ahora. Y vamos a pensar que estamos jugando una partida a 3 jugadores. ¿Qué haremos? Después de repartir las losetas iniciales, vamos a darle la vuelta a las losetas que van a entrar en juego y vamos a buscar, bueno, pues losetas de ecosistema clave iguales al número de jugadores. Las pondremos boca arriba, al resto le volveremos a dar la vuelta para que se puedan ir robando durante la partida. En orden inverso al turno que va a tener el juego, cada jugador escogerá una de estas losetas que añadirá a su loseta de inicio y la colocará, bueno, pues como siempre, respetando la colocación de las losetas en cascadilla. 3 jugadores. Bueno, pues 3 jugadores vamos a seleccionar de cada uno de los mazos, los vamos a barajar y vamos a seleccionar de cada uno de los mazos tantas cartas como jugadores tenemos en la partida. Así que de humedales, de praderas, perdón, pondríamos esas 3, de bosque pondríamos otras 3 y del resto de hábitats ponemos también 3 de cada una. Como estamos jugando a 3 jugadores y escogemos 3 cartas una por jugador, también escogemos 3 fichas de hito de cada uno de los tipos que existen en el juego. En el momento en el que al colocar una loseta conseguimos completar 5 secciones diferentes de un mismo hábitat, 5 o más, en la loseta que colocamos podemos optar por colocar una ficha del hito correspondiente renunciando a colocar una ficha de fauna en esa loseta. Además, en ese momento, de las cartas que todavía estén disponibles en el juego para ese tipo de hito, podemos coger una de las cartas y llevarla a nuestra zona de juego. Durante la partida, como máximo, podremos coger un hito y una carta de ese tipo de hito para cada una de las fichas de hito diferente que hay. Por lo tanto, al final de la partida, como máximo, podremos tener 5 fichas de hito que será una por cada tipo diferente y 5 cartas de puntuación. Al final de la partida, tendremos que sumar a los puntos habituales lo que nos digan las cartas de hito. Por ejemplo, esta nos da 3 puntos directamente. Esta otra nos dice que nos añadirá 2 al tamaño de superficie de pradera más grande al puntuar. Aquí nos dice lo mismo, pero con la de bosque. También tenemos un punto por cada oso en el bosque, un punto por cada alfe en el bosque, un punto por cada zorro en el bosque, etcétera, etcétera. Vamos a tener ahí diferentes puntuaciones. Un punto por cada alcom en una montaña, por cada oso en una montaña, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir consiguiendo las diferentes puntuaciones. Pues ya veis, puntúa por cada animal único en la superficie de humedal más grande. Bueno, pues otra forma también de puntuar. Puntúa por cada oso y por cada alce en un humedal. Y puntúa por cada par de losetas de ecosistema clave de humedal ocupadas. O puntúa por cada superficie de humedal. Y una serie de puntos que indica la carta. Es decir, como veis, hay muchas formas diferentes de puntuar entre las cartas de hitos. Y eso es lo que va a añadir también una diferencia a las partidas con esta expansión de Cascadia. Pues así es este Cascadia Hitos y así os lo hemos contado. Si no estás suscrito al canal de Minimipel, suscríbete. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Si quieres dejarnos cualquier comentario lo puedes hacer en este vídeo y nosotros en la descripción os dejaremos donde nos podéis localizar en las redes sociales. Muchas gracias a todos por seguirnos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de Juegos de Mesa. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!